Hola jóvenes, soy el Dr. Knock y esto es Fenix SMP temporada 2, episodio 68 Efectivamente, como podéis apreciar Tengo la voz hecha polvo, no puedo hablar Imposible que haga un episodio así Pero lo voy a hacer, ¿cómo? Sin hablar Así que me voy a callar ahora mismo Porque es que me da penita escucharme Y simplemente voy a hacer un episodio más corto de lo normal Y lo que quiera decir, pues saldrá ante esto arriba O abajo, yo que sé Nos vemos en el siguiente clip Que es un vídeo acelerado de cómo estuve picando En el boquete de la arboleda Vale, hasta ahora ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.